Hola, muy buenas. ¿Qué tal están? Mi nombre es Carlos Martínez, soy el psicólogo de la Federación Española de Ajedrez y vengo a presentaros un formato un poco diferente de lo que he realizado en los últimos años. Para esta sección o esta nueva idea la vamos a titular Entrevistas Educativas. La idea que tengo sobre esto es poder invitar a otros colegas, a otros compañeros que se dedican al ámbito del ajedrez y la educación y poder ofreceros una entrevista un poquito por una parte más personal y por la otra que os sirva también para poder sacar diferentes ideas y, bueno, de alguna forma para que aquellos que vayáis a llevar el ajedrez al aula con diferentes alumnos y sobre todo con niveles también muy dispares muchas veces, desde infantil hasta primaria, por ejemplo, secundaria, pues entonces que podáis encontrar aquí herramientas que tienen más que ver con las transversalidades, digamos, o con esa base del ajedrez escolar, del ajedrez educativo. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal funciona. Ya tenemos varias entrevistas programadas que irán saliendo a lo largo de las próximas semanas y a ver qué os parece la idea, a ver si os gusta. Vais a poder dejar todos los comentarios que consideréis, incluso todas las preguntas que se os hayan quedado, digamos, en el tintero, que no se hayan respondido, pues las podéis dejar en los comentarios directamente y a lo largo del tiempo o bien se las haremos llegar a los entrevistados y en vídeos posteriores las grabaremos o bien directamente pues las responderemos en el propio, en los propios comentarios, ¿de acuerdo? Pero la idea de esta serie de vídeos pues es un poquito que participéis y que todo esto pues que os sirva. También para que conozcáis a gente que yo creo que es muy relevante, que están trabajando desde hace muchos años en todo el ámbito del ajedrez escolar, con una mirada un tanto más flexible y más amplia, no solamente ajedrecística y me parece que pueden aportar muchísimas, muchísimas ideas. Así que sin más os voy a presentar al primer entrevistado. Él se llama Alejandro Oliva, es el coordinador pedagógico del programa de ajedrez escolar de la ciudad de Buenos Aires. Es un programa que contiene más de 250 escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Lleva muchísimos años trabajando en todo lo que rodea al ajedrez escolar desde muchísimas perspectivas. Y además de esto es el creador de la banda de música tocada movida, que ya, bueno, encierra una regla, digamos, ajedrecística y es una banda que está principalmente enfocada en sacar canciones que tienen que ver con el ajedrez, o bien con los movimientos o bien con las diferentes historias que tiene el ajedrez dentro. Entonces llevan también bastantes años. Yo he podido verlos incluso en Buenos Aires en directo y bueno, y en otras giras que han podido hacer haciendo charlas. Y la verdad es que es muy muy interesante y muy muy divertido. Luego Alejandro también, pues él ha sido director de teatro, ha sido dramaturgo, cantante en otras bandas, bajista... Tiene toda una serie de facetas, digamos, artísticas que son realmente interesantes y que ha podido plasmar en su trabajo dentro del ámbito del ajedrez escolar. Y sin más, vamos a dar paso a la entrevista. Espero que os guste. Dejar todos los comentarios que queráis en el vídeo y se los haremos llegar, en este caso, Alejandro. Bienvenidos a esta nueva sección de entrevistas educativas y espero que les guste. Os dejo con Alejandro. Hasta ahora. Así que nada, Alejandro, bienvenido a este humilde espacio y espero que estés de la mejor manera posible. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Un honor, de verdad, un honor estar participando de estos reportajes o de estas charlas y ser el primero. Así que me parece que te lo agradezco muchísimo. Muy bien. Pues nada, nos vamos a meter directamente ya en trabajo. Porque creo que tienes mucho que contarnos de lo que hablar y que creo que también vamos a poder luego elaborar algunas ideas más. Lo primero que yo te preguntaría sería en qué consiste tu trabajo, o sea, coordinador pedagógico del programa de ajedrez escolar. ¿En qué consiste? Bueno, en realidad estoy en proceso de jubilación, ¿no? Eso quería aclararlo. Pero bueno, trabajé muchos años en el programa de ajedrez y en lo que consiste, para explicarlo un poco mejor, cuento qué es el programa de ajedrez escolar de Buenos Aires. Es un programa que depende del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, hace 30 años que está funcionando y tenemos injerencia en, como contaba Carlos recién, en unas 250 instituciones de acá de la capital, donde el mayor peso está puesto en las escuelas de educación primaria, pero también tenemos un área, para mí, muy significativa, que es la educación especial. También trabajamos en educación media y un poco también en inicial, en educación inicial, con los más pequeños. Mi tarea concretamente, junto con otros dos que cumplimos esa tarea, es la del, digamos, el resguardo pedagógico de lo que se está dando, la conexión entre el ajedrez y la escuela pedagógica. Eso es lo que nosotros hacemos, porque básicamente hay una diferencia, a veces parece nada más que semántica, pero decir ajedrez en la escuela o ajedrez escolar. Mucho tiempo se dio ajedrez en la escuela, y esto significaba que tomábamos un aula de la escuela para dar un taller de ajedrez, pero mucho la escuela no se enteraba del proyecto pedagógico o de la planificación, ni de nada. Ser ajedrez escolar es pertenecer como proyecto pedagógico a la escuela. Entonces, ese pasaje y esa articulación es de lo que nosotros estamos encargados. De alguna forma, digamos que antes, con lo de en la escuela, el ajedrez llegaba allí, hacía lo suyo y se iba, ¿no? Y ahora forma parte de todo el tramo educativo, ¿no? Y lo que sucedía era que, de acuerdo a los vientos, cuanto más, digamos, trofeos en una viticia traíamos, el resultado se medía por la cantidad de trofeos de los chicos que participaban en algún torneo que se organizara, y bueno, era una especie, como le decíamos nosotros, de simple acumulación de plásticos, pero que no tenía ningún sustento atrás, ¿no? A veces sí, pero dependía solo del mismo profe, como solo ahí, y si los padres estaban contentos y la escuela estaba contenta, terminaba en eso, no había una interrelación con los otros docentes ni nada. Pero ahí, digamos, digamos que el objetivo era que a nivel deportivo consiguieran medallas. Exactamente. Esto ya se aleja. Esto es uno de las cosas que más, yo siento que más diferencias hay hoy en día, ¿no? Con respecto al ajedrez escolar, de cómo se vivía hace unos años a cómo es actualmente, ¿no? Supongo que allí también pasará igual. Sí, de hecho, al principio el programa de ajedrez estaba más compuesto por ajedrecistas que se estaban metiendo en lo escolar, digamos, en toda la mecánica escolar. Y ahora es casi al revés, o sea, los requisitos para entrar es dar un examen de idoneidad, porque no hay un profesorado de ajedrez todavía acá, y entonces el título o la acreditación es dar un examen de idoneidad que abarca la parte de ajedrez, pero abarca la parte pedagógica. Y además, más posibilidades de entrar tienen quienes, además de dar el examen bien, tengan un título de docente. O sea, maestros de algo, si no sos, podés, pero en puntaje va a estar mejor ubicado el que tiene un título de docente. Claro, porque vosotros ya pertenecéis, digamos, al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Estáis como... Exactamente. Somos agentes, como cualquier docente de cualquier escuela, tenemos una junta que nos clasifica, y cuando se genera una vacante, bueno, se entra por puntaje. Durante muchos años, al ser contratados, la decisión la tomábamos el mismo programa, quien entraba. Y estos exámenes los hacíamos nosotros mismos, con la mejor buena voluntad, pero con toda una gama de susceptibilidades. Ahora, cualquiera que quiera entrar, se tiene que anotar en la junta, como cualquier docente, y después competirá por puntaje estrictamente, para el cargo, ¿no? Para poder entrar ahí. Y luego vosotros, Alejandro, porque con respecto al tema de la coordinación, digamos que también ofrecéis apoyo en cuanto a materiales, a metodología... Es decir, todos los maestros tenéis esta interrelación entre todos vosotros, ¿no? Sí, los materiales estamos un poco complicados, porque el Estado no provee materiales. O sea, como que nosotros tenemos una caja chica de dinero, muy chica, y lo que hacemos es que la escuela que toma el servicio, la cooperadora de la escuela o la misma escuela, sea a cargo de comprar los juegos, o el tablero mural, o lo que se necesitará. A veces contamos con algunos juegos que nos vienen por donaciones, y a las escuelas de menores ingresos y más carenciadas, les acercamos el material. O sea, sería una tarea nuestra que el docente lo que tenga que hacer es dar clase, no se esté preocupando por todo esto. Y una cosa más, que es una inquietud un poco más personal mía, es juntar la parte cultural del ajedrez, y darle una parte, digamos, una pata cultural, porque a veces el ajedrez queda en la parte educativa o en la parte competitiva, pero bueno, hace dos mil años que acompaña a la humanidad y bueno, me parece que ya es parte de la cultura, por lo menos de Occidente. Sí, de hecho, luego te voy a hacer alguna pregunta al respecto de esto, porque me interesa mucho todo este enfoque cultural y artístico que tú tienes con respecto al ajedrez, que me parece que puede ser muy interesante para todos los oyentes. Entonces, sí que me gustaría, por ejemplo, antes de adentrarnos en el terreno ya puramente más ajedrecístico, entre comillas, pero esto, por ejemplo, de ajedrez escolar o ajedrez educativo o el ajedrez dentro de la escuela, para ti, por ejemplo, ¿en qué consiste esto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son los aprendizajes que te parece que puede ofrecer este espacio? ¿Desde dónde lo concibes tú esto? Mira, hay varias ahí corrientes de pensamiento, digamos, que me parece que están buenas un poquito analizarlas. Yo, en lo particular, creo que está buenísimo que haya ajedrez por el hecho del ajedrez en sí mismo. Me parece que lo primero que es el ajedrez es un juego y que el juego entre a la escuela, yo lo considero muy valioso. Creo que todos aprendemos todas las cosas desde nuestra más tierna infancia, jugando. Lo primero que hacemos es hablar de esto, del cómo sigue, de entrar en un juego y entrar. Muy interesante es que también se entre en un juego con reglas. Como que hay una especie de malvisión de la libertad, que la libertad es hacer todo lo que uno quiere y la libertad es hacer todo lo que uno quiere marcado en reglas. En un contexto, ¿no? Claro. En un contexto, si no, no hay ninguna libertad. De hecho, uno podría pensar que en un tablero de 64 casillas, muy limitado en cantidad, bueno, ¿qué posibilidades me permite? Me permite infinidad de posibilidades dentro de esas 64 casillas. De hecho, no hay dos partidas repetidas en toda la historia, y las posibilidades de partidas son casi infinitas, por lo menos un número tan grande que nos cuesta concebirlo. Entonces, esa es una parte. La otra parte es las articulaciones que se pueden dar con las otras áreas de aprendizaje. Pero ahí yo lo que creo que hay que tener cuidado es en no forzarlas. Y en no caer que el ajedrez es la mejor entrada prácticamente a todas las materias que existen. En que algunos caemos o caen en eso. Yo creo que hay que tener mucho cuidado. Sí es una muy buena entrada para algunas cuestiones. Normalmente uno habla de ajedrez en una reunión común y te dicen, ah, vos debés ser bueno en matemáticas. Y no tiene por qué ser tan así. Y hay un montón de articulaciones entre matemática y ajedrez, como las hay con plástica, como las hay con música, como las hay con teatro. Pero de ahí a decir que el ajedrez es la mejor forma de enseñar matemática, yo creo que no. Creo que algunas partes sí. Y tienen su unión y pueden ser motivadoras. Pero nada, yo rescato al ajedrez como un hecho dentro de la escuela, un hecho cultural, que es el juego. Un juego pensante, digamos, distinto a un juego deportivo. Me parece muy importante que esté en la escuela. Como juego, más que como herramienta, ¿no? ¿Cómo un para qué? O sea, simplemente por el juego. Por el perfe, exactamente. Había una teoría que habla de que el juego perfecto es el que es inútil en el sentido de que no produce ningún resultado. Ojo porque tengo ganas de jugar. Es como si con un amigo uno siempre se encontrara para algo. Y uno se encuentra, más en este momento donde está tan difícil todo encuentro, digamos, uno se encuentra por el placer intrínseco que tiene charlar y ver a un amigo. Después, si de ahí uno aprendió, no sé, a clavar un clavo en una pared porque el amigo lo sabe hacer y uno no lo sabe hacer, bárbaro. Pero si todo el tiempo me junto con amigos para que me enseñen algo y ya no está un poco desvirtuada la mía, creo que sería un paralelismo más o menos. O sea, que se podría decir, digamos, que tú concibes el ajedrez dentro de la educación como un juego para poder llegar a los alumnos desde diferentes metodologías, digamos, para que aprendan de la vida, se podría decir, ¿no? Exactamente. Igual, Carlos, si sabes cómo se clava un clavo, por favor, después explícamelo porque así me ayudas. Bueno, yo te tengo que decir que... Martillos he cogido pocos en mi vida. Te tengo que decir que estudié electricidad durante dos años. Ah, excelente. Quieras poner un enchufe, o sea, que no soy un enchufe. Con lo de... A mí me parece, por ejemplo, que has dicho una cosa interesante y es que hoy en día parece como que el ajedrez tiene que entrar o en la educación o tiene que estar en la educación precisamente por eso, por algún tipo de utilidad, ¿no? El para algo, ¿no? Todo el rato obviamente es útil, pero que parece que siempre tenga que estar sustentado un para algo, ¿no? Si vale para las matemáticas puede entrar, si vale para la educación física, si vale para... ¿no? El vale para algo. Y me parece que es interesante esto que remarcas porque precisamente creo que el ajedrez ofrece un espacio también, yo siempre lo concibo así, de autonomía a los alumnos que me parece que es muy enriquecedor desde ahí, ¿no? Entonces creo que esto también es importante, esta parte que señalas. Y antes has dicho una cosa, que me gustaría que hablaras de esto porque yo no lo conozco, te conozco a ti muy bien, pero no lo conozco tanto, pero hablabas de que el ajedrez forma parte, o sea, en el programa que tenéis en Buenos Aires, también está dentro del ajedrez de la educación especial. Entonces me gustaría saber si lo has trabajado esto, cómo lo has trabajado, en qué tipo de educación o con qué tipo de alumnos. Sí, mirá, ahí me parece que otro valor, que por ahí no lo dije, es que el juego nos une, nos saca las diferencias sociales, de idiomas, de edades, de género, y bueno, con la educación especial es una manera de comunicarse, donde frente a un tablero, o frente a cualquier juego, somos todos iguales. Entonces, lo primero que sucede es que en educación especial, que nosotros trabajamos en el área cognitiva, donde tenemos unas escuelas acá que hasta hace muy poco se llamaban de recuperación, mal nombre, ahora se llaman integrales, interdisciplineras integrales, que es un chico que tiene, o una chica que tiene algún problema, digamos, de cierta dificultad en entender algo, más con sus tiempos, y si no se lo puede resolver en la misma escuela, va a otro lugar donde está con grupos más reducidos. En este ámbito, el ajedrez ha funcionado excelente, porque ahí es como donde los chicos y las chicas toman, se empoderan, porque sienten como que el juego también va para ellos. Muchas veces estamos acostumbrados, y con todas las comillas del mundo, digo, niños o niñas con problemas, estamos justamente acostumbrados todo el tiempo a hacer una tarea terapéutica, por decirlo de alguna forma, ayudar, y yo creo que está buenísimo un día decirles, tenés ganas de tomar un té, o tenés ganas de jugar una partida de ajedrez, o querés que agarremos una pelota y juguemos al fútbol. Digo, como verlos como un par en el sentido del juego, el juego creo que nos empareja, y entonces, bueno, eso, la verdad que han jugado después campeonato y todo como un subproducto, pero como uno más, hemos hecho, acá, antes, cuando económicamente todo estaba un poco mejor, se hacían unos torneos a nivel nacional, y viajábamos delegaciones, y dentro de la delegación de la capital federal, de acá, de Buenos Aires, fuimos con 10 escuelas, y una de ellas era una escuela de estas, de recuperación, que así se llamaba en ese momento, pero en el grupo éramos todos unos, y los resultados fueron, inclusive los resultados fueron en la total normalidad de las 200 escuelas, la escuela esta salió, por ejemplo, puesto 90, o sea, salió de la mitad para arriba, de la tablín, que no importa, pero por ahí sí a mí me hubiera hecho un poco mal que ni siquiera se hubieran podido sentar a jugar, que hubieran perdido todas, pero no perdido jugando, sino perdido casi por no poder jugar. En el medio, yo creo que nosotros tendemos muchas veces muy mal etiquetar, ¿no? Y al etiquetar ya venimos con una carga, un preconcepto que a veces juega muy mal, y en este caso creo que no tiene ningún preconcepto, el juego te baja de esos preconceptos. Por otro lado, también estamos dentro de educación especial en lo que se llama educación hospitalaria, que son niños y niñas que ahí ya es otro tema, que por ahí no pueden asistir a la escuela por un problema de salud muy grave a veces, o menos grave, entonces hay escuelas que funcionan dentro de los hospitales para niños, ahí también hay ajedrez, y ahí también es ajedrez y juegos en general, porque por ahí el niño está ahí, no sé, una semana para que está esperando que lo operen de alguna cosa, entonces en ese momento es más recreativo. Y fue otro lugar, dime, disculpa, disculpa. No, no, el otro lugar es que ha tenido un éxito increíble, es en las escuelas de sordos o de hipoacústicos, ahí la verdad que es fantástico y los docentes que están trabajando ahí se han involucrado muchísimo y uno de los docentes incluso que se puso a estudiar lengua de señas para poder sacar un idioma fácil, digamos, es un idioma que es más como un ideograma, como se manejan las lenguas más orientales, pero en el ajedrez también, el idioma pasa a ser el juego, ahí importan las coordenadas y bueno, la verdad que está muy interesante. Y todos los tres programas pertenecen también al Ministerio de Educación, ¿no? Está dentro del programa de ajedrez escolar, o sea, dentro del programa de ajedrez escolar y una parte que la pudimos derivar a estas escuelas de educación especial. Muy interesante esto. Sí, con capacitación, me interesaba saber una cosa, bueno, yo conozco algunas cosas, pero me gustaría que lo contaras porque creo que es, bueno, pues que puede ser bastante motivador también para el resto, pero cómo hacíais, yo me acuerdo que alguna vez me has contado sobre cómo hacíais algún torneo escolar, entonces, cuál era un poquito el objetivo y cómo tratabais con los padres, con los alumnos y tal, me gustaría que contaras alguna experiencia, bueno, si puedes contar cómo lo hacéis, cómo lo organizáis y cuál es el objetivo principal y luego si tienes por ahí alguna anécdota o tienes ahí alguna alguna cosita que puedas contar porque me gustaría. Sí, siempre hay, siempre hay. Bueno, digo, los torneos se hacían o los hacía, el pasado tiene que ver con dos cosas, una es que me estoy jubilando y la otra es con la pandemia increíble por la cual estamos pasando, con lo cual hoy se están haciendo todo esto mismo online, me imagino, pero hasta el año pasado y durante todo el tiempo que duró el programa, los sábados, porque claro, más allá de todo esto que estamos hablando, cultural, educativo, a los chicos les gusta jugar y les gusta competir, o sea, eso también es inherente al juego, o sea, querer ganar, y bueno, y la aceptación de la derrota y la aceptación de lo que yo hago. Entonces, ese espacio se producía los sábados. Ahí lo que se hace es buscar escuelas que tengan ganas de ser la sede del torneo, la escuela se tiene que hacer cargo de los premios, o sea, hay una serie de cuestiones administrativas que se tienen que dar, pero que una vez que lo hacemos como sale tan bien, la escuela ya es, lo hace al año que viene, o sea, se va armando una cadena de escuelas que ya estaba armada y entonces todos los sábados se hace un torneo por categorías y que a la que asisten un promedio de 140 a 180 chicos y chicas todos los sábados. Ahí se ve, se juega por edades, por categorías, por grados, digamos, y lo que también se hace es como que se cambia el puntaje del ajedrez nosotros, por lo menos hacemos eso, el puntaje del ajedrez competitivo. Bueno, todo el mundo sabe que es cero puntos y perder, medio punto si empatás, un punto si ganás. En el ajedrez escolar lo que hacemos es un punto si competís y perder, dos puntos si empatás, tres puntos si ganás y la única manera en que no tenés puntos es que no estés, que no te presentes a jugar la ronda. Con lo cual, como se hace también un acumulativo todo esto, el puntaje acumulativo, la idea es que si una nena o un nene van todos los sábados y por ejemplo pierden todas las partidas José Guerrero, pero pongámosle, va a tener cinco puntos por sábado y a lo largo del mes va a tener veinte puntos o veinte, cinco si son cinco sábados. En cambio, si uno solo va y gana en un campeonato que son quince puntos, ah, perdón, son las cinco partidas, quince puntos y va una sola vez por mes va a sumar quince. Claro, y el otro veinte. Todo el tiempo estamos tratando de incentivar la participación. De hecho, la escuela que más chicos lleva de las que van lleva un premio más allá del resultado que tengan los chicos. Y esto esa participación la premiáis también aparte, ¿no? O sea, también lo que más la copa de participación, digamos, el premio de participación es el más grande. O sea, no es el más chico y es para todos iguales. Hay cinco escuelas que lograron ese premio y llevan todos unas copas, las más grandes que se puedan. Todo el mundo se lleva un diploma de participación y se producen algunas cosas muy divertidas como que padres que no jugaban, viste que uno siempre tiene la idea de que los padres somos los que enseñamos a nuestros hijos a jugar. Y acá se da de hijos que interesan a los padres, que el padre no sabía jugar y se ponía a jugar entre ronda y ronda ahí con sus hijos o relaciones sociales entre los padres y entre los mismos chicos se han armado equipos de fútbol, de volei, entre los chicos que juegan a Jerez que se conocieron ahí. Porque hay de estos 150 o 180 hay un núcleo de más o menos 80 que va a todos los torneos. Eso ya son como amigos y casi ya son anfitriones. Y la verdad que es muy interesante. Yo coordinaba esa parte el año pasado. te iba a decir que hay como una especie de idea de que el ajedrez puede ser algo individualista pero realmente si tú vas cualquier sábado a un torneo de ajedrez o cualquier torneo que hacen a nivel escolar a nivel deportivo incluso de club enseguida vas a ver la cantidad de interrelaciones que hay entre toda la gente porque vas con todos si hablas con este con el otro claro digamos que si tú tienes cinco partidas cada semana pues vas conociendo a cinco personas distintas que son al menos contra los que juegas aparte los amigos de los amigos etcétera entonces creo que esa parte es muy de bueno pues de poner de relieve y sobre todo con esto que hacéis con lo de la participación y el premiar la participación esto me parece que es bastante importante permiso me tomo un mate que es una bebida de acá de Argentina y así me voy aquí el mate ya sabes que no hay entonces no hay aparte la vez que intenté que vos entres en el mundo del mate no lo he logrado de vez en cuando tomo aquí venden los trocitos de mate que bueno de vez en cuando me los compro pero para nosotros es un sabor difícil de todas formas es una cosa amarga de entrada cuesta cuesta una pequeña perlita te cuento una pequeña pastillita respecto de los torneos que está en permanente análisis por parte de los profesores de los padres y de los alumnos y alumnas el funcionamiento por ejemplo hubo un momento donde en grados más edad había un grupo de chicos y chicas que jugaban muy bien ya jugaban a nivel bastante profesional dentro de su edad entonces ¿qué pasaba? yo era docente de una escuela me llevo a chicos que van por primera vez a un torneo y se quedaban muy mal porque no se podían casi ni sentar a jugar con estos entonces se armó en un momento como dos categorías una era la categoría escolar que era para los chicos que iban por primera vez y después una categoría libre que llamábamos porque costó mucho poner el nombre también porque si nos íbamos a A y B remite al fútbol sos mejor sos peor en realidad la idea es que estás en una etapa todavía más de aprendizaje o estás en una etapa un poco ya más más avanzada más avanzada y todo y cada vez cada mes había pasajes de una categoría a la otra y de hecho a una la llamábamos libre a la más digamos con los chicos que ya estaban un poquito más avanzados porque cualquiera que viniera puede ir a la libre porque por ejemplo tienen un amigo un hermano o porque tiene ganas de jugar con gente que juega un poquito ya más en cambio lo que no podía pasar es que fuera al revés que el del libre vaya a jugar al escolar porque bueno si no era simplemente esto que decimos va a ganar muy probablemente lo va a ir muy bien y se va a llevar una estatueta un plástico que no tiene mucho sentido lo hacía y simplemente desde la parte de promover un poquito la participación y que todos en cualquier momento pudieran jugar sin sentirse claro y la idea que yo creo es que cuando uno hace algo en la escuela siempre tiene que estar pensando en el para qué y siempre tiene que estar pensando en algo dinámico yo no puedo decir bueno instalo los torneos y listo y no me importa y si viene un padre y dice algo no importa total nosotros tenemos estas normas y listo digamos esto no es Wimbledon esto es digamos un lugar donde nosotros tenemos que pensar que todo lo que se hace en una escuela tiene una acción pedagógica claro y a veces caemos en estancarnos en lo que viene de atrás y no estar revisando no es fácil no es fácil porque cuando uno hace un cambio siempre nos cuesta de todo tendemos a tener una inercia con lo anterior y además puede ser que la prueba que hagamos no salga del todo bien porque uno puede decir bueno probé este método y al final vuelvo al anterior y no tener problema con eso digamos creo que que si uno lo hace con respeto y con seriedad hay que estar todo el tiempo digamos analizando lo que uno hace dentro de una escuela pero es lo que has dicho también todo este tema de la flexibilidad también un poquito para moverse y para crear nuevos espacios también nuevas metodologías me parece que siempre es muy interesante otra cosa luego es la repercusión que esto pueda tener o si hay que cambiar en algún momento alguna total totalmente no ser amplio en ese sentido claro te quería preguntar porque no te he preguntado todavía nos hemos metido ya directamente en la parte digamos más educativa pero como saliéndonos un poquito y viendo otra faceta de las que tienes sí que me gustaría preguntarte acerca de tocada movida yo la conozco muy bien la he disfrutado he disfrutado incluso en directo varias veces pero me gustaría que explicaras qué es esto de tocada movida en qué consiste de dónde surge esta idea bueno tiene que ver con esto que hablábamos un poco del abordaje desde la cultura o desde desde la entrada por otros lados porque ya te digo normalmente uno la articulación que siente con el ajedrez es desde la matemática prácticamente porque fuera un hecho casi inevitable que si soy ajedrecista juego matemática y si soy hago matemática y si soy matemático ya voy a jugar bien al ajedrez algo que es totalmente falso yo matemáticas creo que soy de las peores personas no entiendo nada absolutamente en ajedrez tampoco se juegue bien pero bueno no pero si vamos vamos a campeones mundiales no hay tantos que sean matemáticos creo que Max Ewe es uno de los pocos que era bueno campeón mundial y que también era matemático pero no hay yo no sé cuántos Fischer sabía de matemáticas realmente seguramente era un tipo inteligente pero pero no sé si era matemático creo que no entonces para nada entonces bueno lo que empezamos empecé a un día justamente trabajando en escuelas de educación especial como para entrar por otros lados apareció la posibilidad de que algunas reglas del ajedrez fueran expresadas otras de canción y ahí salió la canción del peón que sigue siendo como una especie de ahí nuestra bandera dentro de la banda de tocar la movida esa es una especie de himno el problema que tenemos con España es que el nombre que tiene la canción es Petizo y Cabezón y Petizo en Argentina significa chiquito bajito y en España que lo conocemos acá nada claro entonces bueno allá la versión es chiquito y cabezón o chiquitito y cabezón bueno va teniendo distintas modificaciones el peón va para adelante pero nunca para atrás el peón va para adelante y parece que come el diagonal pero cuando llega al final cuando llega al final el peón puede coronar pero en principio la idea era tener canciones que no sé si estrictamente enseñaran bueno acá es lo mismo no es la idea de que el que escuche las canciones de tocar la movida aprenda a jugar ajedrez y sepa ya jugar ajedrez no es una entrada más es una manera hay una canción que yo hice como para chicos chiquititos que se llama Torre Caballo del Fil que es como un ritmo muy pegadizo donde bueno Torre Caballo y alfil son el orden en el que de afuera para adentro vamos ordenando las piezas para ubicarlas en el tablero dice la dama en su color que es así y el rey al lado de la reina y bueno el peón es adelante y es una canción muy pegadiza que la verdad que también se ha hecho como bastante conocida en el ambiente escolar y no solo acá también en España en México entonces nosotros lo que hicimos con esta banda de música es dentro del programa de ajedrez escolar y después por fuera hicimos un montón de cosas que de hecho sigo haciendo ir a escuelas a hacer un recital de música y ajedrez con una actividad previa que tenía que ver más con el juego y con el ajedrez y la escuela anfitriona invitaba a otras dos o tres grados de otras escuelas donde no necesariamente supieran jugar ajedrez entonces en la primera parte se hacían unas clases como lo que podemos llamar de conocimientos previos o de jueguitos que con las piezas de ajedrez pero que pueden cerrar en un día la explicación porque otra de las cosas que también hay un tabú que el ajedrez es súper difícil de aprender y las reglas no son difíciles de aprender lo difícil después es adentrarse en la parte de tácticas y estrategias que uno va a ser infinito lo que uno se puede meter pero aprender a mover las piezas es una cosa bastante sencilla y hay juegos con pocas piezas uno con peones nada más o con reina nada más que ya podemos jugar a algo entonces la previa tenía que ver con eso y después venía un recital de la banda el nombre tocada movida ya ya tiene que ver con algo educativo con algo que es una regla del ajedrez que si tocamos una pieza la tenemos que mover que tiene que ver con hacerse cargo de las decisiones con accionar una vez que pensé que sería bueno trasladarlo a veces a la vida no hablar de una y si no contar hasta cinco antes de por ahí decir algo que después no produzca un arrepentimiento exactamente una pregunta Alejandro ¿quién da las clases? o sea dices que lo que he entendido es que en clase cuando hacéis una tocada movida ¿no? una tocada de este tipo previamente hacéis una clase sobre ajedrez con las diferentes escuelas que vienen también y demás ¿quién da esas clases? claro hasta el año pasado con esto de la bueno de la epidemia ha cambiado todo pero hasta el año pasado éramos un equipo formado por los músicos ajedrecistas también o perdón profesores de ajedrez y otros profesores de ajedrez que venían a esa primera parte o sea todos colaborábamos en todo pero la primera parte era más encarada por estos profes que eran no músicos digamos pero sí profes de ajedrez y después todos colaborábamos en el show en el cuidado de los niños y niñas en la integración con los docentes entonces más o menos la actividad duraba duraba dos horas donde la primera parte es esta de ajedrez digamos o de juego y la segunda parte es más de música pero el equipo éramos unas 10 personas porque también incluye al sonidista intentábamos que la cosa sea lo mejor posible ¿no? lo más correcta posible para los chicos yo he de decir que me quedé absolutamente fascinado porque cuando hace un año y medio estuve en Buenos Aires que estuve allí contigo pues me invitaste a ir a varias escuelas y me acuerdo de me acuerdo de una escuelita que estuvimos en Flores creo que era en el barrio de Flores y un poquito corrido a Flores pero sí, sí, sí si quiero un parquecito muy lindo también ¿no? muy grandecito bueno yo me acuerdo que allí por ejemplo tocasteis yo creo que habrían 100 niños o ciento y pico niños era una tocada enorme y bueno normalmente previamente y tal a mí me encantó todo lo que hicisteis ¿no? sí, porque aparte normalmente las escuelas como promedio acá tendrán te digo promedio ¿no? unos 200 niños entonces la primera parte vienen participan unos 100 por ejemplo que son 60-70 de las escuelas que vienen a visitar más uno o dos grados de la escuela sede pero después la tocada ya se incorporan el resto de toda la escuela con lo cual normalmente nuestro número eran 250 chicos una cosa así y también lo que te llamó mucho la atención esa vez que fuimos fue cómo logré estacionar mi auto en un lugar muy chico correcto eso creo que me llamó todavía más la atención que cualquier otra cosa de las que vi en una ciudad como esta conseguir estacionamiento te digo que no es nada sencillo eso fue tremendo que recuerdo que no podías abrir el maletero y una pregunta por ejemplo algunas canciones así que me vienen que me las he anotado Miguel Capablanca Funky William y Miguel ¿no? Hacke al corazón estaba en rock and roll en rock and roll en rock and roll perdón todo este proceso creativo cómo nace cómo haces las canciones tienes o sea os juntáis todos los de la banda y tratáis de hacer las canciones o a ti hay un disparador que te lleva ya a tratar de escribir a mirar por por funcionamiento las composiciones son mías son todas mías y yo intento ser una persona relativamente ordenada pero soy una persona totalmente caótica entonces lo que me sucede es que yo hago me viene una idea pum la canción primero lo primero que pasó es bueno hay seis piezas este proyecto va a durar va a tener seis canciones pongámosle que hay le dedico una al tablero siete pongámosle que le dedico una no sé a otra a la caja donde guardo el juego ocho pero hoy tenemos como unas 50 canciones increíblemente porque empezaron a aparecer otros tópicos como por ejemplo vos nombraste a Don Miguel que se refiere a Miguel Naidor que fue uno del jugador argentino más importante un jugador de origen polaco que después se nacionalizó argentino pero también después hizo una canción para Capablanca una canción para Bobby Fischer ahora está en proceso una canción para Polgar Anand y Korsnoy por unir cuestiones de género razas y edades Korsnoy fue el jugador más longevo que siguió compitiendo digamos en un muy alto nivel y entonces empezaron a aparecer otras temáticas como por ejemplo Jaque al corazón es una canción que es como una historia de amor entre un nene y una nena que se conocen en un torneo y son medio tímidos pero en el tablero no y el tablero les sirve de medio para poder enamorarse digamos yo he de decir que es casi mi preferida o sea Jaque al corazón no sé si es alguien que lo diga o no pero ya sabes que yo he de esto de esto no no detrás de esa cara que tenés sos un romántico y delante también si y delante también si no pero muy bonita esta sigue sigue disculpa no 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 que empezaron a aparecer otras temáticas y yo no es que pienso a veces me ha sucedido digo bueno a ver quiero destacar quiero hacer una canción del alfil bueno que destaco destaco las características principales que tiene el alfil que no puede cambiar de color del casillero que va por las diagonales que no puede saltar y bueno me digo bueno hay tres o cuatro cosas que tienen que quedar claras respecto al alfil para que el que la escucha cuando termine más allá de que después la cante en forma más automática diga ah pero no pero me gusta por ejemplo la canción del alfil dice me gusta la diagonal creo que una cien veces dentro de la canción si eso lo recuerdo no te das cuenta que el alfil va por las diagonales porque sos de otro país y no entendiste el idioma pero si no te va a quedar claro que el alfil mueve por las diagonales o hay una sobre el rey que nunca se come que es su característica el rey es la única pieza que no se come se le hace jaque se le hace jaque mate se puede quedar ahogado pero no se come y entonces la canción dice que podés comer cualquier pieza inclusive cualquier comida lo que quieras pero que el rey de ajedrez nunca se come mi idea cuando compuse esa canción era decir bueno los chicos más chiquitos quiero que les quede cuando termina pero el rey de ajedrez nunca se come y bueno nada el rey de ajedrez nunca se come cuando lo van a comer porque no garantiza la canción que después en el juego no lo haga che no te acordás de la letra de la canción que dice nunca se come ah claro que el rey sigue jugando cuando damos clase muchas veces nos pasa con niños chiquitos que la partida se está desarrollando muy bien sin reyes porque ya se los comieron entonces no hay que tampoco venir y caer sobre eso no se puede no pero si me parece interesante declarar miren el rey no se come la próxima traten de no comérselo no lo coman y recordemos la canción la canción también sirve un poco como apoyo para la explicación digamos y para el recuerdo también de esas de esas reglas al principio claro y yo también creo que toda la banda el otro objetivo sin pensarlo que se fue obteniendo es sacar al ajedrez para el que no lo juega de este lugar de serio de pensado pensado y aburrido o es muy bueno pero para mí no porque yo no porque no no me puedo concentrar no puedo estar dos minutos quieto y no me da y qué sé yo bueno sentir que en un encuentro de chicos haya terminen todos bailando una canción que habla del peón o que habla de cómo se ubican las piezas bueno también desestructura al que está mirándolo el que no sabe todavía y no se metió en el mundo del ajedrez con lo cual puede ser una motivadora una puerta de entrada y yo lo que creo así como hay ajedrecistas que se dedican a hacer problemas y más que a jugar y hay ajedrecistas o gente que le interesa el ajedrez que se ha dedicado a la plástica o a cuentos bueno también es válido que te gusten las canciones de ajedrez y puedas hacer y puedas hacer lo que vos quieras de hecho todas las canciones tienen una una invitación a que cada uno componga y haga lo que quiera con eso una invitación a componer de hecho te quería preguntar acerca de esto porque sí que sé que el primer disco se llamó Tocada Movida el segundo disco Peón Aisdado creo que entre los dos discos habían creo que publicadas cerca de 20 canciones o 21 claro has hablado de que ya tenéis casi 50 canciones entonces me preguntaba bueno y el tercer disco entonces cuando sale porque digo yo que bueno el cuarto disco no lo sé pero el tercer sí sí vienen 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 el tercer disco se va a llamar justamente el rey nunca se come y lo que pasó que los otros tenían formato físico y hoy sale una cantidad de dinero muy grande y por otro lado cada vez hay menos lugares a donde poner en CD o sea ya los ordenadores casi ninguno viene con un lugar para poner un CD con lo cual va a salir en forma virtual y por plataformas de hecho estamos en este momento subiéndolo a un canal de YouTube que tiene Tocada Movida que después se los comparto y yo luego voy a poner aquí todos los enlaces para que la gente pueda entrar directamente excelente excelente y luego bueno yo también escribí un libro sobre Tocada Movida que probablemente ya se esté haciendo en España una edición mucho más mejorada de la de acá la verdad que está muy linda en color y que tiene como todas las canciones llevadas a un formato más de poema digamos porque también es interesante como subproducto ver la diferencia entre una poesía y una poesía para una canción para una canción porque tiene otro como otra regla digamos no quiero decir que una poesía no se pueda hacer canción hay ejemplos de Serrat Machado etcétera y Paco Ibañi y Carlos claro pero por ejemplo pasó un caso con Jorge Luis Borges que para mí es uno de los mejores escritores de siempre y muy preferido que escribió un libro de poemas que se llamaba Poemas para las seis cuerdas como para guitarra como para milongas tango pero que de verdad como letras de tango en una canción no funcionan son muy no intrincadas de difíciles intrincadas de la métrica y por ahí hay autores como Homero Mancio como Bicépolo por tomar el tango que 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 son mucho mejores letristas que por ahí que Borges hablamos en cuanto a armar una canción ¿no? por supuesto todo en un terreno de la opinión no quiero decir que Borges sea mejor o peor digamos lo que sí quiero decir que que el letrista de canciones es otro que el letrista de poesía normal puede haber conjunciones como no sé Bob Dylan pero en general no es tan así entonces las canciones están un poco adaptadas a poesía para el libro están con algunas leyendas asociadas a todos los temas pero también y acá es lo que a mí más me gusta de este emprendimiento del libro es que el editor es que es este bueno de Lucas Chess que se llama Jordi Prio Jordi Prio y él lo que me planteaba era uy se me fue a ver perdón se me fue la imagen un segundo acá estoy de vuelta se me planteaba mirá tiene pocas canciones para los niños más chiquititos o le falta a tal tema tal canción entonces eso me dijo mirá hay una persona acá en España que hizo unas letras de canciones para los más chiquitos y que se llama Miriam Monreal Aladren que es de Zaragoza y que también trabaja en el ejército educativo de España muy bien la tendremos también aquí excelente bueno ahí ya les va a hablar también de esto entonces y entonces estamos haciendo yo estoy haciendo las músicas de las letras de ella y esto va a ser otro otro CD que va a salir que se va a llamar tocada movida para los más chicos que va a tener ocho canciones de las cuales siete las letras las hizo Miriam Miriam y yo estoy haciendo la música y el tema la estamos produciendo ahora con las dificultades que tiene no poderse mover de casa entonces yo estoy haciendo las canciones acá se las paso a la a la pianista y cantante que a la vez me las devuelve y se las paso al que mezcla o sea bueno estamos en el proceso estoy jugando a unas cuantas manos ¿no? exactamente pero bueno es un proyecto que está saliendo como un nuevo disco y la otra cosita que está apareciendo es el ajedrez en otros idiomas digamos como que acá en la Argentina tenemos escuelas que se llaman plurilingües que están en idiomas inglés italiano portugués francés entonces como base con la canción del peón esta que hablamos al principio bueno se tradujo a esos idiomas más bien más que traducir se versionó a esos idiomas y yo les hice unas músicas que tuvieran un poco que ver que si o la francesa por ejemplo es como una especie de valsecito estilo de D.Piaf y la brasilera es un poco un samba brasilero y bueno también está en proceso todo eso y la estamos trabajando en escuelas como parte de la semiología del idioma eso verá la luz entonces en los próximos meses ¿no? se puede decir sí, sí, sí va a venir va a venir ya veo ahí además que tienes mucho movimiento ¿no? a nivel de extraer nuevos proyectos y que vean la luz así que pues nada será un gustazo recibir esos proyectos que seguro que son súper interesantes o sea que estaremos ahí y si esto cambia me encantaría ir a tocarlos hacia España así que ya veremos cómo vuelve a haber vuelos y cómo bueno esperemos que dentro de poco ya al menos permitan y se pueda ¿no? se puede al menos empezar a movernos yo estoy diseñando unas mascarillas pero directamente para los aviones cosa que que podamos viajar con aviones con mascarilla para que no para que el avión lleve la mascarilla perfecto eso estaría fantástico que entre los aviones al menos bueno vamos a dejar una cosa porque no quería terminar ya sé que se nos está echando un poquito el tiempo encima pero todavía tengo un par de preguntitas porque sí que me gustaría saber cómo se puede articular el ajedrez con el teatro en este caso yo sé que eres un amante y un apasionado del teatro supongo que tienes ideas y que esto lo has llevado al terreno real entonces me gustaría saber cómo concibes tú el teatro dentro de un aula de ajedrez o como parte de esa articulación ¿no? ¿cómo lo llevas? ¿qué haces ahí? claro bueno ahí también sucede una cuestión que hay que como dije hace un rato en algún momento cuando entramos a hacer algo en una escuela tenemos que tener el para qué en claro ¿no? entonces hay una como un no sé si allá se le dice caballito de batalla sería como algo que siempre uno usa que cuando te piden hacer algo distinto bueno hacemos una obra de teatro con ajedrez y particularmente usamos el lo que se dice ajedrez viviente que sería como que las piezas sean representadas por actores que pueden hablar o pueden no hablar bueno lo puede decir uno sobre un tablero grande que sería un poco el escenario ahora acá lo que lo que me parece que hay que tener cuidado es que si yo voy a reproducir una partida común cualquiera pongámosle inclusive muy buena de dos grandes maestros tengo que hacer participar a todos los niños y niñas y además si el escenario que sería el tablero está a la altura del público o si el público que lo va a ver no sabe ajedrez la verdad que digamos estoy como como olvidándome de que el teatro es comunicación de que el teatro funciona o existe dado que haya un actor o varios y un espectador que pueda entender el código si yo hago una obra de teatro en otro idioma y está basada en el diálogo el público no va a poder existir ese ida y vuelta entonces yo creo que lo que intentamos hacer acá con el ajedrez viviente es tener cuidado con esas cosas yo no digo que no se pueda representar una partida entera pero bueno desde ya necesitaríamos 32 actores con lo cual si hay 35 hay 3 que van a tener que quedarse al costado esperando entonces me parece mucho más educativo y práctico también porque no escenas más cortas en el ajedrez hay un montón de situaciones que uno enseña con muchas menos piezas por ejemplo los finales finales de torre y rey contra rey de dos torres y rey contra rey de dos alfiles contra rey de un peón que llega a coronar cuando ya hay muy pocas piezas situaciones más concretas que necesitan menos actores y que además los mismos chicos podrían ser los autores del guión porque también la otra cosa que a mí no me gusta es que los chicos actúan pero actúan los movimientos en forma mecánica por ejemplo la juana hace de un peón o de una peona y sabe que tiene que cuando pase tal cosa en algún lado tiene que mover dos pasos para adelante para mí me parece interesante que supiera que el peón mueve para adelante y que fuera un peón digamos consciente no un peón que le dijeron tener caminado paso para adelante sino que sepa porque él lo está haciendo también ¿no? porque lo está haciendo y uno digamos internaliza más algo en lo que se sintió parte en el armado entonces uno como docente puede estar supervisando que la jugada tenga sentido que no haya errores o al revés si hay errores que se expliciten un error en ajedrez es una jugada imposible con lo cual podría ser el tema la jugada imposible yo creo que la obra de teatro tiene que ser como algo más integral ¿por qué no? que también se diseñen unos programas unos volantes para el público que lo viene a ver que podrían ser padres u otros alumnos donde como por ejemplo prohibido no leer antes de entrar a ver la obra entonces uno por lo menos si va a ver torres adentro de la obra de teatro mira que las torres se mueven como un gran signo más aunque sea entonces ya yo estoy entendiendo un poco el código y no voy solamente a ver a los chicos que lindo que están disfrazados o que interesante que haya nenitos que se muevan y me río porque uno se resbaló que uno en los actos escolares ve eso gente en general digo en general bastante todo muy aburrido salvo cuando un nene se resbala o se cae algo y todos se aplauden para darle ánimo digamos también está bueno proteger un poco lo que estamos haciendo y protegernos a los chicos porque también uno siente que hizo algo que está bueno y es motivador para seguir haciendo cosas bueno y sobre todo yo esto lo pienso siempre desde el punto de vista del niño del aprendiz o sea si a mí por ejemplo me pones en una partida somos 32 y yo soy una torre que jamás mueve hombre pues no sé el valor educativo que tiene realmente esto en cuanto a esto que tú propones claro vos me lo habrás escuchado muchas veces esta que es una anécdota real en un noviembre acá en Argentina que es verano furioso al sol un niño todo con un goma espuma que le quedaba solo la cara así adelante era una torre blanca en a uno ganan las blancas pero la torre no movió nunca claro y el chico además que estaba maquillado transpiró se le desfiguró el maquillaje era parecía un walking dead en vez de una torre y entonces vos decís el niño ese si vuelve a jugar a la Jerez es un milagro claro si vuelve a participar a una Jerez viviente ya es un chico que es que ahí por ejemplo la pregunta de que has aprendido claro que has aprendido y más humillante era que lo aplaudían porque decía bien ganado la blanca y él dice parado en un rincón todos 40 minutos escuchando un relator que no me no me interpelaba y al sol y con un maquillaje y algo y un vestuario que no hice porque también tiene sentido tener un vestuario tipo Hollywood por ahí con un elemento que el mismo los mismos chicos construyan por ahí el que no tiene ganas de actuar es el que participa de la escenografía y eso le da un significado mucho mayor tener un gorro que represente a la torre por ejemplo hecho por los mismos chicos es mucho más significativo que alquilar un disfraz de torre bueno de alguna forma lo que pones el punto digamos importante es que en que se involucren en que se comprometa digamos con la actividad y que de alguna forma todos participen aunque sean mediante escenas más cortas o más concretas por ejemplo el mate del beso de la muerte que al final pueden participar pues tres piezas o cuatro piezas a partir de ahí que tenga todo sentido y que se puedan esto sería un poquito la idea que sea como motivador además de que yo sé que tiene un fin dentro de lo escolar de visibilizar o sea es mucho más fácil visibilizar obviamente un ajedrez viviente que una partida jugar en la mesa esto no es así pero 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 me parece que si lo único que queremos es que se visibilice y nos olvidamos lo que estamos haciendo en una escuela porque bueno para espectáculo tenemos el ajedrez ahí en Maróstica que queda cerca de Venecia que es una fiesta y aquí uno puede ir y va a quedar yo nunca fui la verdad pero debe uno quedar maravillado de ver como un estadio de fútbol con vestuarios increíbles vestuarios medievales y esto una fiesta un fin de semana aquí te tengo que hacer el apunte aquí voy a tirar un poco para mi tierra pero bueno ya sé que no, no, no el contrario porque está aquí también el ajedrez viviente de Xavia de Xavia que también ahora se ha convertido en un evento bastante importante que lo hacen ahora anualmente desde hace bastantes años y tiene todo un bueno es parecido al de Maróstica salvando las distancias pero también hay todo un vestuario hay una puesta en escena bastante importante y está todo bastante por parte del ayuntamiento y de las entidades públicas pues están apoyando bastante ahí y bueno eso queda cerca de ahí de Valencia más o menos quedará una horita y algo una cosa así ya la próxima vez ahora cuando vengas a ver si coincidimos con esto iremos a verlo directamente que además me encantaría y bueno muy interesante todo esto que dices del teatro porque me parece que sí que toda esa parte has dicho dos cosas que creo que rescato una que la obra no necesariamente tiene que ser con los 32 actores sino hacer obras más pequeñas pero que sirvan como un espacio educativo para todos los que participan y luego esta parte del compromiso de que los digamos el vestuario por ejemplo y toda la escenografía pues en la medida de lo posible si lo pueden hacer incluso los chicos pues creo que es todavía mejor porque va a ayudar a que todo el alumnado pues se pueda comprometer con esta actividad entonces me parece que las dos cuestiones para dentro del aula creo que son bastante importantes A veces se dan las condiciones para esto pero digo en lo posible si se puede mejor digo conviene una escenografía que tenga pertenencia para los chicos que una escenografía ya te digo alquilada o hecha por otro siempre siempre distinto luego ya para ir finalizando porque aquí tengo varias preguntas todavía me faltarían por aquí algunas pero creo que también has trabajado en algún momento con temas relacionados con el ajedrez y la plástica me parece o con alguna con alguna especie de mural o cosas de estas creo que recordar también puede ser no sé si esto si nos puedes contar alguna cosa o una escuela secundaria había un interés de muchos de los chicos y chicas por jugar ajedrez pero es una escuela orientada a la parte artística entonces también vinieron un grupo de alumnos a decir que tenían ganas de hacer obras de arte digamos o manifestaciones artísticas con el ajedrez como tema y esto lo tomó todo el barrio un barrio que se llama Villa Lugano que es un barrio un poco carenciado que hay acá en la zona sur de la ciudad y tomaron esto como un leitmotiv de hecho llamaron al proyecto pintó el ajedrez pero esto como que es un argentinismo acá decimos pintó en el sentido de por ejemplo estábamos con un amigo y pintó ir a tomar una cerveza significaría que se dio se dio esto pintó hacer tal cosa y se dio hacer tal cosa entonces acá se llama pintó el ajedrez como un juego de palabras como sucedió lo del ajedrez más pintar de pintar verdaderamente pero después de hacer esto que se hicieron muestras itinerantes con el trabajo de estos chicos y chicas en un momento apareció la idea de que ellos fueran los que que es un proyecto que también tenemos que se llama los alumnos enseñantes como que los chicos vayan a enseñar ajedrez o cosas en este caso los chicos estos fueron a jugar ajedrez con los chicos de una escuela donde había esta recital que tocaba movida fue en la previa digamos del recital y otros llevaron para enseñarles a armar cosas de plástica a los chicos de la escuela primaria entonces habíamos conseguido unas maderas muy grandes como para hacer un mural previamente había sido trabajado por estos chicos del secundario el mural blanqueado y preparada la madera y los chicos de la escuela primaria pintaron reyes y todos motivos del ajedrez que después se lo quedó la escuela como un regalo y la verdad que fue fantástico porque porque estaban ahí encanchadísimos y además se produce una hay un preconcepto de que no sé los adolescentes ya no les importa nada o etcétera tenías que ver cómo estaban relacionándose chicos de 17 años con chicos de 10 o de 8 o de 7 y eran los maestros de estos chicos una una chica de secundario y me dijo la verdad que hoy me vinieron ganas de ser maestra yo no sé si va a ser maestra en la vida pero pero por lo menos transitó un día en lo que y si los entiendo ustedes la verdad que había un chico que no sabía qué hacer con ese chico ya le decía que venga y tiraba la pintura digo como cosas que nos pasan a los docentes pero me parece muy rico esto como experiencia a nivel a nivel emocional para ellos la empatía también y la sensibilización con diferentes con diferentes roles también me parece que es muy importante absolutamente aparte de todo ese componente artístico también y plástico totalmente totalmente así que para mí fue una experiencia esa y una vez que tocamos con tocada movida para los chicos sordos que así parece un chiste de mal gusto pero no lo fue porque llevamos unos parlantes que se llaman subwoofer que tiene unos graves muy fuertes que te pegan cuando suena había unos intérpretes de lengua de señas muchos y vos cuando mirabas a los chicos y chicas bailando había hipoacúsicos había que tienen la audición normal y había chicos absolutamente sordos todos bailando e integrados con una alegría absoluta o sea que te digo que ahí si no alargabas una lágrima es que son muy duros que interesante esto si la verdad que fue la verdad es que claro bueno hemos digamos realizado un recorrido yo creo que bastante bastante extenso por un montón de campos porque hemos tocado la música todo el componente ahora de la plástica el teatro toda la parte también del deporte digamos también con las competiciones escolares que habías dicho y ahora digo voy a ver si lo molesto un poco porque si ahora tú tuvieras que ir mañana tienes un grupo de ojalá y pudiéramos salir de casa no podemos pero vamos a suponer entonces mañana tienes una clase y tienes que ir tienes un grupito de primaria hay algunos que saben jugar otros que no pero como planteas una clase que harías allí que sería lo primero que harías o algunas de las ideas que llevarías a clase bueno yo si te pongo de un compromiso me puedes insultar no si te pones en un compromiso va a haber un problema con internet no te preocupes vale perfecto perfecto entonces yo creo que acá hay un dicho que dice no se puede mejorar una primera mala impresión una primera mala impresión es una primera mala impresión con lo cual la planificación de la primera clase tiene que ser si siempre hay que planificar la primera clase hay que planificarla mucho más y acá hay un concepto que me parece interesante que tomamos la palabra improvisar como a veces despectiva ¿no? decimos tal persona es un improvisado pero desde el punto de vista de Aristóteles me voy un poco para atrás vaya referencia al lado ahí te agradezco porque Aristóteles está acá conmigo siempre no paro de hablar de Aristóteles lo que lo que la palabra improvisar en el griego antiguo en realidad es elegir el recurso el recurso que necesito en el momento que lo necesito o sea yo no puedo improvisar si no sé de eso se ve bastante bien con diferencia entre actuar por ejemplo y tocar un instrumento yo puedo improvisar en actuación porque todos tenemos un actor adentro de alguna manera y lo podemos despertar un poco o no y yo podría ahora decirte que perdón decirte que hagas un personaje pero sería mucho más complejo decirte que improvises con un oboe si nunca tocaste un oboe en tu vida va a ser muy complicado o sea que elementos tengo que tener para poder improvisar no puedo improvisar con el oboe si nunca agarré un oboe por lo tanto yo creo que el portafolio metafórico de cualquier docente tiene que ser un portafolio una valija llena de un montón de recursos y ver cuál uso yo tendría que tener preparada unas cinco primeras muy buenas clases y ver y ver esta es la otra cosa muy importante entrar al grupo y por más que puedo tener la historia previa del grupo que a veces puede ser contraproducente que te puede generar que te está metiendo ojalá salgas con vida de ese grupo esto pasa bastante de forma bastante habitual ahora ya no lo sé si tanto pero alguna vez si no pasa con el grupo si no pasa con el grupo es ah vas a ver Juancito bueno ya lo vas a conocer de entrada te vas a dar cuenta que viene con el uy loco pobre Juancito ya pum entonces uno tiene que tener un montón de herramientas yo las que primero usaría sería entrar por el lado del cuento de contextual de una leyenda no ir directo al juego y si voy al juego voy a través de alguna algún recurso como un cuento por ejemplo doy un ejemplo de como por ahí yo enseño que me gusta decir cuando voy a enseñar peones por ejemplo como vamos que en esa primera clase quiero hablar de las piezas un poquito de la gente de contar que es una batalla de mentiras y cuando voy a hablar de los peones en vez de decir que el peón mueve para adelante que a veces puede mover dos pasos y si no después siempre uno y que comen diagonal y no de frente bueno empiezo a contar que en la historia el peón representaba a los infantes a los soldados que iban caminando de a pie y que en la época que se inventa el ajedrez estos que armas teníamos para defendernos y para atacar bueno el escudo y la espada entonces si yo tengo el escudo puesto de frente la espada no me va a poder hacer daño nunca y si me atacan en diagonal y tengo el escudo de frente bueno hay más posibilidades de que me puedan capturar con lo cual tomando esto y haciendo lo esquemático para un juego el peón cuando se encuentra con otro de frente están los dos escudos chocando y por ahí pasan un niño y una niña a ser de peones que se enfrentan y vamos encontrando la manera de mover los peones de esa forma por dar un ejemplo también puedo arrancar por la leyenda de Sisa y el origen del ajedrez por preguntarles que saben del ajedrez de alguna forma le pones un disparador para llamar también su atención desde ahí para que le encuentre un significado también a lo que se van a encontrar o el elemento sorpresa si el grupo es muy chico por ahí me doy vuelta y me pongo un gorro con cabeza de peón por decir algo y decirle bueno esto es lo que yo salgo a caminar todo el tiempo por todos lados yo en realidad no soy un profesor soy un peón gigante que bueno se escapa de un tablero esto puede resultar malísimo también no lo pueden decir que soy un espanto como actor pero algo va a producir algo va a producir digamos peor es que yo me no sepa entro y digo bueno ya como yo ya soy profesor de ajedrez y clase en mucho tiempo entro y veo que hago eso es la mala interpretación a mi gusto de la palabra improvisar y Alejandro con todo esto por ejemplo si ahora te llegara bueno yo creo que es muy habitual cierto miedo con respecto al ajedrez sobre todo por aquellos docentes o aquellos profesores que quizás no conozcan mucho el juego o que en principio aunque ya se está eliminando esta idea pero creo que hay una idea de que el ajedrez pueda resultar complejo todavía de cómo llevarlo al aula y qué va a pasar si en un determinado momento el alumno me gana o no entiendo lo que me está diciendo es decir un montón de digamos de dudas o de inseguridades que puede producir el ajedrez ¿qué le dirías a estos profesores para digamos superar esos miedos o esas inseguridades porque realmente esto creo que estamos de acuerdo aunque no debería de ser así como que no existe esa complejidad real hay un momentito que se había cortado vos me estás hablando de un profesor de ajedrez o un maestro de grado común un maestro común un maestro común que tiene inseguridad a la hora de llevar el ajedrez al aula porque le puede parecer muy complejo claro yo lo primero que trataría digamos de decirle que por ahí que el maestro se ubique en un terreno de alguien que también está aprendiendo y que va a compartir lo que sabe no colocarse en el nivel del saber que no está bueno nunca el saber absoluto sino que también está como compartiendo algo de lo que está él también aprendiendo si es que todavía no sabe no tiene el juego ni un metido entonces ¿qué pasa? lo que hacíamos nosotros era cuando un maestro tenía esta inquietud nosotros tomábamos como una especie de rol de supervisión de lo que estaba haciendo entonces cualquier duda que aparecía y que el maestro no tenía la seguridad para contestarla se armaba como una especie de foro de contestación de eso entonces se armaba un glosario se armaban preguntas más comunes y y nada lo más difícil para que un maestro empiece a dar clases es que tenga ganas de hacerlo y digamos entonces hay una tarea que por ahí depende más de nosotros que es contarles que todos muchos de los preconceptos que hay en el ajedrez no son ciertos como que es aburrido como que es muy difícil porque repito es muy difícil jugar muy bien pero no es nada difícil aprender las reglas y lo otro que igual creo que tenemos que tener en claro como es un juego es que a otro puede no gustarle nosotros cuesta lo que a uno nos gusta sentir que a otro puede no gustarle pero tengo que partir de eso porque si yo pienso que bueno como me gusta a mí te va a gustar y vos por ahora sos alguien que no encontró la magia de esto pero vas a ver en dos minutos la encontrás puede no pasar inexplicablemente hay gente a la que no le gusta el jamón yo no lo puedo entender pero hay gente a la que no le gusta yo tampoco entonces yo lo que creo pero si he encontrado digamos casos muy interesantes de gente a la que no le gusta el ajedrez por ahí no se pone a jugar pero si encuentra una herramienta pedagógica y lúdica excelente entonces ha entrado al mundo del ajedrez que es otra forma no desde el jugador sino del que quiere enseñarlo yo creo que cualquier docente que tenga ganas de enseñarlo y vea que no es un terreno tan árido porque además cuando uno va desde el lado de prácticas del lenguaje o de otro lugar el docente en general se siente más tranquilo más en su terreno y dice ah yo podía contar una leyenda del ajedrez y contar de paso como mueve el peón de paso como mueve la torre y veo que no es tan difícil y me voy metiendo y se pueden trabajar un montón tópicos desde lo escolar que se yo igualdad de género acá en Argentina hemos trabajado en inmigración porque hubo un momento antes de la segunda guerra y vinieron un montón de inmigrantes a jugar una olimpiada que se jugó acá en el 39 y que muchos se quedaron Nádor fue uno de ellos este don Miguel pero otros que no eran angelicistas tan buenos igual se quedaron acá porque en ese momento la condición en Europa era muy complicada por la guerra entonces se puede trabajar un montón de temas donde el docente se sienta más cómodo y sea una entrada para esto pero no necesariamente un docente tiene por qué gustarle y ser un apasionado de esto ahí creo que compartimos una parte de esta visión porque yo creo que la propia motivación intrínseca del profesor del docente del practicante del aprendiz como se quiera llamar yo creo que esto es fundamental para poder introducirte como sea te puedes introducir desde mil maneras diferentes desde con mil enfoques distintos pero si no existe esa motivación propia es difícil ya bueno parece que sea como una especie de agregado entonces yo algo que algo que le digo a los docentes es si puede no gustarte y todo porque hay un cuando uno habla de los miedos que tienen los profesores de ajedrez o los no sé allá como lo llaman monitores monitores bueno sí o docentes es que pasa con los que no les guste de un grupo de 30 chicos 20 y hay tres que no les gusta ¿qué hago? bueno yo lo que les cuento a los docentes es que cuando vos repartís los juegos es muy raro que algo que no jueguen o sea ¿qué hago con el que no juega? puedo implementar un montón un montón de estrategias pero les digo también fíjense que algo debe tener el ajedrez dense el permiso de probarlo a los docentes hablo porque cuando uno lo lleva a un aula con chicos que están más vírgenes que por ahí nunca vieron nada lo ven y ya hay algo de las piezas del misterio de un tablero que gusta y otra cosa que yo siempre uso como muletilla es que a mí no me gusta para nada el helado de pistacho el pistacho me encanta pero el helado de pistacho no me gusta la única forma que tuve de saber que no me gusta era probarlo o sea si digo que el ajedrez no me gusta y no jugué nunca este Jorge por ejemplo es un autor muy digamos criticado por muchos que era frío que no sé que fueron unas cosas que yo no lo puedo entender pero cuando les preguntas ¿qué leíste? ah no, no yo no leí nada pero debe ser un bueno entonces por lo menos dedícate cinco minutos a leer una página y después decime que no te gustó y sí permítete indagar un poco en el juego y a partir de ahí te generas tu propia opinión ¿no? claro un poco por lo menos un poco muy interesante todo esto es una lástima porque ya estamos llegando al final pero yo creo que me quedaría aquí hablando todavía varias horas más contigo sí que me gustaría que me dijeras una última cosa que ser un poco así como de completar una frase ¿no? que sería que termines de completar la frase el ajedrez para mí ¿qué le pondrías ahí? ¿qué significa el ajedrez para ti? el ajedrez para mí punto suspensivo digamos si yo completo sí perfecto bueno el ajedrez es para mí una alegría una alegría en mi vida digamos así como 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 mucha gente que ha conocido y la música lo primero que me representa es una alegría una alegría una alegría intrínseca por jugar y una alegría por toda la cantidad de de gente a la que he conocido como con el ajedrez como un vehículo ¿no? también y la cantidad de posibilidades que me ha dado y la cantidad de permisos que me ha dado el permiso de unirlo con la música el permiso de unirlo con lo social el permiso de unirlo con con la educación especial que siempre ha sido un también una pasión en mi vida y por ejemplo no sé conocer personas como vos que sos uno de mis mejores amigos de verdad lo digo y se lo debo al ajedrez esto se me ha quedado grabado Alejandro te lo recuerdo entonces el ajedrez es para mí haber conocido a Carlos Martínez que era que maravilla pues con eso sí que vamos a finalizar ya creo que ya eso no lo puedo bueno Alejandro ha sido bueno no hay agradecer también al sitio ¿no? a H24 el tema este de esta oportunidad y que podamos en este momento donde hay que ser creativos y poder entrar en las casas de otra forma que esta sea una manera de entrar en una en las casas de la gente así que gracias por el permiso de poder entrar a visitarlos bueno sobre todo gracias a ti por permitirnos digamos la entrevista por meternos ahí también directamente en tu casa me parece que ha sido muy interesante muchas de las de los recursos digamos y de las opiniones que y de las reflexiones sobre todo ¿no? me quedo con muchas reflexiones de las que has dado de las que has ofrecido yo creo que muchas las hemos compartido durante muchas horas tú y yo pero creo que a la gente que te escuche tanto la gente que te escuche por primera vez como algunos que ya están escuchando algunas charlas creo que creo que pueden rescatar de ahí muchas muchas ideas ¿no? hay que decir que también Alejandro es ponente internacional ha estado en congresos tanto con la Fundación Kasparov como con otras entidades y entonces has estado en México has estado en diferentes países en España también en Panamá impartiendo conferencias me parece que todo este todo este aprendizaje pues queda aquí para que la gente pueda digamos beber un poquito de este agua y bueno vamos a poner todos los enlaces a tus trabajos a la tocada movida a tu perfil de Facebook etcétera y nada quien quiera contactar con Alejandro pues ahí tendrá todos los recursos para poder hacerlo perfecto yo por mi parte espero que les haya gustado a todos espero que no le haya hecho mal del todo la parte de entrevistador que siempre me parece un poco extraña aquí pero he disfrutado muchísimo con la entrevista así que nada yo también te agradezco muchísimo muchísimas gracias por tu tiempo y un placer un saludo a todos los oyentes hasta luego hasta luego adiós un saludo